Esto es misterioso, el bárbaro del ritmo, la, la, la máquina, sobe, 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 sobe. Viva su vida, yo vivo la mía, hay mucho badulaque. Viva su vida, yo vivo la mía, mucho, mucho guaremate. Viva su vida, yo vivo la mía, inventando miles disparates. Viva su vida, yo vivo la mía, relajate. La fraternidad del pobre, preocupación pa'l rico, que yo no estoy mal, copa, venga, le explico. Ando con lo mío, chulín, alante y pico, si no sabe nada, entonces cierra el pico. Me da lo mismo frito que San Corcho, pa' punta de plus, con plazo, fui grito. Mi mentalidad no ha cambiado, yo sigo siendo el mismo arrocao. Deja tu Paco, Paco, deja tu cirirí, deja de estar hablando tanto de mí. Deja tu Paco, Paco, deja tu cirirí, viva su vida y deje vivir. Deja tu Paco, Paco, deja tu cirirí, deja de estar hablando tanto de mí. Deja tu Paco, Paco, deja tu cirirí, viva su vida y deje vivir. Viva su vida, yo vivo la mía, mucho, mucho guaremate. Viva su vida, yo vivo la mía, inventando miles de disparates. Viva su vida, yo vivo la mía, relajate, fred. Oye, está misterioso el bárbaro del ritmo, dímelo, Jumpy, realidad musical. Oye, Coco, en el registro. Má, 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 máquina. Así no es que es, ¿cómo es, cómo es que es? Deja tu Paco, Paco, deja tu cirirí, deja de estar hablando tanto de mí. Deja tu Paco, Paco, deja tu cirirí, viva su vida y deje vivir. Deja tu pacu, pacu, deja tu siriri, deja de estar hablando tanto de mi Deja tu pacu, pacu, deja tu siriri, viva su vida y que te viví Viva su vida, yo vivo la mía, hay mucho badulake Viva su vida, yo vivo la mía, mucho guaremate Viva su vida, yo vivo la mía, inventando miles disparates Viva su vida, yo vivo la mía, relajate Deja tu pacu, pacu, deja tu siriri, deja de estar hablando tanto de mi Deja tu pacu, pacu, deja tu siriri, viva su vida y que te viví Oye Coco, tu sabes como es, yo soy misterioso el bárbaro del ritmo Mac, 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 Mac y no Oye, Arcomi, Yompi, Realidad Musical Guston AKK, Riel, Corillo P.F Más tu maqueño que la peña del morro Yo lo dije, si estás haciendo algo, Memo TV Oye, JL Calzata Basta Production Memo DJ ¡Ahora, excessive no! tan Verbo Verbo Con Y Amén Amén Обén Deo Amén Estim Que feels Gracias. 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 Gracias.